Favela nos comparte cómo su mamá lo ha acompañado en su camino al éxito. Mi madre significa tantas cosas para mí que sería muy difícil ponerlo en pocas palabras, pero voy a tratar. Es una aliada increíble en mi vida. Es soporte, es alegría, es bendición. Mi madre es muchas cosas para mí. Mi madre se vino conmigo a Ciudad de México. Y el otro día estábamos platicando de eso y dice, es que yo creo que cualquier madre lo haría por un hijo, que le vea un sueño y unas ganas de algo. Mi madre vio eso en mí y no dudó ni un segundo en venirse y dejar allá tantas cosas. Siempre agradezco eso porque sin ella este sueño no hubiera podido cristalizarse jamás. No me hubiera podido venir a vivir y si lo hubiera hecho tal vez no hubiera seguido el camino correcto. que es en el que ella me llevó. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para ella y si volviera a nacer, me encantaría que volviera a ser mi mamá.